Si ese trágico accidente no se hubiera cobrado su vida tan joven, la princesa Diana de Gales hoy hubiera cumplido 60 años. En su homenaje, sus hijos Guillermo y Harry participaron de una emotiva ceremonia en los jardines del Palacio de Kensington que su madre tanto amaba. Sin sus respectivas esposas, se les vio sonrientes. El evento alcanzó su máximo punto de emoción cuando retiraron la tela verde que cubría la obra y todos pudieron apreciarla por primera vez. También participaron varios familiares directos de Lady Di. Yo todavía no había nacido cuando sucedió toda esa tragedia, pero me asombra, me asombra ver que a la gente aún a día de hoy, después de tanto tiempo, le sigue mostrando tanto cariño. Este tributo marcó la primera vez en que los hermanos, ahora distanciados por diferencias aparentemente irreconciliables, volvieron a mostrarse juntos en público después del funeral de su abuelo Felipe. Los hermanos parecieron haber dejado las discrepancias de lado para mostrarse unidos en recuerdo de su progenitora. Se notó la ausencia del príncipe Carlos, quien se sabe tenía pésima relación con Diana en lo que fue un matrimonio forzado. Ella era la princesa de Gales, yo vengo de ahí. Hoy es un día maravilloso. Los hijos y todos la recordaremos por siempre con esta estatua. Los fans de Lady Di La Realeza tuvieron que esperar 24 años para este anticipado monumento que celebra la vida y obra de la princesa que vivió en este palacio hasta su muerte en 1997. En Londres, Marcela Gutiérrez, Univisión.